¡Woohoo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina Busca el maíz Y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Yo soy Zygalú De Lulú Kids Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu 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 La vaca Lola La vaca Lola Tiene cabeza Y tiene cola La vaca Lola Tiene cabeza Y hace mu Y hace mu Y hace mu Y hace mu Mu Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé ¿Queréis que intentemos ahora saltando con los dos pies juntos? ¡Sí! Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Y ahora bailando Al corro de la patata comeremos ensalada Lo que comen los señores, naranjitas y limones Achupé, achupé, sentadita me quedé Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quien bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Para abajo, para abajo Giras y giras siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo podemos comenzar Pasar adelante, más un poco más Pasar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Pasar adelante, más un poco más Pasar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quien bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando saltitos Tú debes buscar con quien bailarás Y aunque tú estés solito, tú puedes bailar Vas a estar adelante, más un poco más Pasar adelante y luego para atrás Ahora para un lado, para el otro ya Das un salto alto y vuelves a empezar Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el zapito dando el zapito dando saltitos Como baila el sapito dando saltitos, tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Te voy a enseñar que vas a bailar como baila el sapito dando saltitos, tú debes buscar con quién bailarás y aunque tú estés solito, tú puedes bailar. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu, chu! Soy una taza, una tetera, una cuchara y un cucharón, plato hondo, plato llano, un cuchillito, tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla express. ¡Chu, chu! Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, olla express. ¡Chu, chu! Soy una taza, una taza, una cuchara, una cuchara y un cucharón, plato hondo, plato llano, un cuchillito, tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla express. Soy una taza, una cetera, una cuchara y un cucharón, plato hondo, plato llano, un cuchillito, tenedor. Soy un salero, azucarera, la batidora y un olla express. ¡Chu, chu! Las ruedas del autobús Se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran las puertas del autobús, se abren y cierran por la ciudad. Los limpios parabrisas hacen suiz, 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 su La bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad La gente en el autobús salta arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo La gente en el autobús salta arriba y abajo por la ciudad El bebé en el autobús llora guá 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 El bebé en el autobús llora guá 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 por la ciudad La mamá en el autobús hace shh 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 El papá en el autobús hace shh 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 Por la ciudad la mamá en el autobús dice yo te amo yo te amo yo te amo El papá en el autobús dice yo te amo por la ciudad Un cocodrilo se iba a la guerra Es su familia muy bien se despidió Marchando así levantando el polvo A combatir a elefantes van Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Cantaba así la marcha militar Cantaba así marchaban con afán Y al mostrar su boca a lo grande Todo rival se asusta al mirar Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco corre coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco corre cocodrilo A orillas de Nilo se han ido a luchar Vamos coco corre co 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 A orillas de Nilo se han ido a luchar Piñata Piñata ¿Quién rompe la piñata? ¡Yo! ¿Quién rompa Felipe? ¡No! ¿Quién rompa Sarita? ¡No! ¿Quién rompa Jaimito? ¡No! ¿Quién rompa Juanita? ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¿Quién rompe la piñata? Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita ¡Sí! Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un palo Pa' romper la piñata Mamita, mamita Ven dame los ojos Que yo quiero ser Quien rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale la piñata Rompela, rompe la piñata ¡Suscríbete! Cucú, cucú, ¿dónde estás? Estás tú. Te quiero, te quiero, te quiero. Cucú, cucú, ¿dónde estás? Estás tú. Te quiero, te quiero, te quiero. Cucú, cucú. ¿Dónde estás? Estás tú. Te quiero, te quiero, te quiero. Estaba el señor de un gato, sentadito en su tejado, marramea, miau, miau, miau. Sentadito en su tejado, ha recibido una carta, que si quiere ser casado, marramea, miau, miau, miau. Que si quiere ser casado, con una gatita parda, sobrina de un gato pardo, marramea, miau, miau, miau. Sobrina de un gato pardo, al recibir la noticia, se ha caído del tejado, marramea, miau, miau, miau. Se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas, el espinazo y el rabo marramea, miau, miau, miau. El espinazo y el rabo, ya lo llevan a enterrar, por la calle del pescado, marramea, miau, 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 miau. Por la calle del pescado, al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, marramea, miau, miau, miau. El gato ha resucitado, con razón dice la gente, siete vidas tiene el gato, marramea, miau, miau, miau. Siete vidas tiene el gato, y aquí se acaba la copla. De don gato enamorado, marramea, miau, miau, miau. De don gato enamorado. De don gato enamorado, marramea, miau, 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 miau. De don gato enamorado, marramea, miau, 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 miau. Había un ratón, tontón, muy, muy chiquitín, tintín Tan, tan chiquitín, tintín Era aquel ratón, tontón, que encontró Martín, tintín Debajo un botón, tontón Está el juguetón, tontón, el señor Martín, tintín Que guardó el ratón, tontón, en un calcetín, tintín En un calcetín, tintín, tintín Vive aquel ratón, tontón, que metió Martín, tintín El muy juguetón, tontón Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, potí, pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Yo, yo, yo Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, 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 pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Maripositas está en la cocina Haciendo chocolate para la madrina Potí, 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 pata de palo Ojo de vidrio y nariz de guacamac Yo, yo, yo Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones Él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De postre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre mi Pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con su ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas y ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa'l otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa'l otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas Ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar Cucó, cucó Cantaba la rana Cucó, cucó Debajo del agua Cucó, cucó Pasó un caballero Cucó, cucó Con capa y sombrero Cucó, cucó Pasó una señora Cucó, cucó Con traje de cola Cucó, cucó Pasó un marinero Cucó, cucó Vendiendo romero Cucó, cucó Le pide un ramito Cucó, cucó No le quiso dar Cucó, cucó Y se echó a llorar A mi burro A mi burro Le duele la cabeza Y el médico Le manda Una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele las orejas Y el médico le manda Que las ponga muy tiesas Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro A mi burro A mi burro Le duele la garganta Y el médico le manda Una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro A mi burro Le duele el corazón Y el médico le manda Jarabe de limón Jarabe de limón Una bufanda blanca Que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa A mi burro enfermo está Compañía Compañía Brazo extendido Compañía Brazo extendido Chuchuwa... 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 Compañía Brazo extendido Curio cerrado Chuchuwa... 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 Compañía Compañía Brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Atención, sí señor Un, dos, tres, cuatro Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado Dedos arriba, hombro fruncido Cabeza hacia atrás Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba Hombre fruncido Chuchua, 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 compañía Chuchua, 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 chuchua Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, hombro fluscido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, pie de pingüino, lengua afuera. La, 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 la. Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 zígalo, zígalo Uh, 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 zígalo, zígalo Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 zígalo, zígalo Punta de los pies como las jirafas Salto de radio y acazadas Uh, 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 zígalo, uh, 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 zígalo Uh, 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 sigalú, sigalú Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, luna, lunera, cascabelera Cinco pollitos y una terriera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi patía Y arriba, y arriba Ay, arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Mam, ba, bamba Mam, ba, bamba ¡Ah! Música Para bailar la bamba, para bailar la bamba se necesita una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi pa' ti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba bamba, bam ba, bam ba Bamba bamba, bam ba, bam ba Muy feliz con mi muñeca vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papá bananas compraré también Para mamá limones, choclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papa regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Ajen de los ¡Zla! 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 Cinco patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo cuatro patitos de regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo tres patitos de regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, 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 cua y solo dos patitos de regresar Cuatro patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo dos patitos de regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Mamá pata dijo cua, cua, cua y solo dos patitos de regresar Tres patitos salieron a nadar por la colina y más allá Papá pato dijo cua, 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 cua Y a todos sus patitos de regresar Chuchu chuchot, chuchu chuchot Chuchu chuchot, chuchu chuchot Te gusta jugar Sí me gusta, sí me gusta, te gusta sonreír. Sí me gusta, sí me gusta, ¿te sientes feliz? ¡Sí! ¡Estoy feliz! ¡Feliz! ¿Te gusta cuando te caes? No me gusta, no me gusta, ¿te gustan las brujas? No me gustan, no me gustan. ¿Estás asustado? ¡Sí! ¡Estoy asustado! Se ha roto tu juguete. Sí se rompió, sí se rompió. Se ha caído el helado. Sí se cayó, sí se cayó. ¿Te sientes triste? ¡Sí! ¡Estoy triste! ¿Te gusta jugar? Sí me gusta, sí me gusta, pero es hora de ir a casa. No, no, no. No, no, no. ¿Te sientes enojado? No, no lo estoy. Sí le pides bien a mami. Y dices por favor, y dices por favor, ¿será que ya te deja? Claro que sí, claro que sí. ¿Eso te hace feliz? ¡Sí! ¡Sí! ¡Me hace feliz! ¡Feliz! ¡Sí! 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 Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado todo el mundo en sus manos. Él tiene a su hermana, a su lado tiene a su hermana, a su lado tiene a todos juntos, a su lado todo el mundo en sus manos. Acérquense niños Juguemos a los sonidos de los animales ¡Qué sonido hace un león! ¡Pau! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡Au! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un león? ¡Ya lo tengo! ¡Raa! ¡Sí! ¡Sí! ¡El león hace raa! ¡Raa! ¡Raa! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Au! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Raa! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Pau! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace una serpiente? ¡Ya lo sé! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Es mi turno! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Raa! ¡Raa! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Bang! ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un lobo? ¡Au! ¡Sí! ¡Así es! ¡El lobo hace au! ¡Au! 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 ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Ya sé! ¡Raa! ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡No, no, no! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Au! ¡No, no, no, no! ¿Qué sonido hace un elefante? ¡Ya lo tengo! ¡Pau! ¡Pau! ¡Sí! ¡Así es! ¡Pau! 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 ¡Qué juego tan divertido! ¡Yupi! ¡Señor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Así es como tan limpia su ropa está! Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran cocodrilo que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica, pum aquí y un chica, pum allá Así es como tan limpia su ropa está Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Pum chica, pum chica, pum chica, pa Así es como tan limpia su ropa está Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Ojos, orejas, boca, nariz Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Cabeza, hombros, rodillas, pies Rodillas, pies Cabeza, hombros, 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 rodillas, pies Después de jugar con mi perro Lávate las manos o jugar con las ranitas Lávate las manos después de una caminata Lávate las manos y antes de comer ¡Ay, qué rico! Lávate las manos Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Después de jugar afuera ¡Importante! Lávate las manos o jugar con tu muñeca ¡Importante! Lávate las manos después de hacer slime ¡Estira, estira! Lávate las manos después de ir al baño ¡Importante! ¡Importante! Lávate las manos Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón También con agua y jabón Muy limpio quedo yo Lavar las manos muy bien es divertido También con agua y jabón Muy limpio quedo yo ¡No! Hola, hola Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido, tan pequeño es mi vecino, que su casa es de cartón, de cartón y de papel. Hola, hola, bienvenido, aquí es muy divertido, mi casa es de cartón, las escaleras de papel, las escaleras de papel. Hola, hola, bienvenido, ten cuidado, mi vecino, que mi casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. El cartero distraído, se ha caído sin saber, que la casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. Hasta luego, mi vecino, ya me voy, muy divertido, a mi casa de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. Duerme pequeño, no tengas temor, mami te va a buscar un ruiseñor. Y si su canto no te suena bien, mami te dará un anillo de diamante también. Y si el anillo no te queda bien, mami te mostrará un paisaje también. Y si el paisaje se arruinará, mami una cabra te comprará. Y si la cabra se escapa de un salto, mami te dibuja un toro y un carro. Y si el carro se rompe en pedazos, un perro de juguete te doy en los brazos. Y si tu perro no ladra más, mami un caballo y carreta comprará. Si se cae el caballo y la carreta también, en tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien. En tu cunita dormirás muy bien. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito fue al mercado, este cerdito en casa se quedó. Este cerdito tomó su merienda, este cerdito pronto apareció. Y este cerdito se puso a llorar sin parar. Son, solecito calientame un poquito, por hoy y por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito, caliéntame un poquito Por hoy, por mañana, por toda la semana Luna, lunera, casca, velera Cinco pollitos y una ternera Caracol, caracol, a la una sale el sol Sale el pinoche tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Johnny, asómate a la ventana ¿Qué sucede? Oh, no El clima cambia, es así Pero estoy siempre feliz Es más bonito sonreír El sol me hace sonreír Y el cielo azul me hace feliz El cálido sol sobre mi piel Así en el parque todo está muy bien Hola Mónica Hola Lluvia, lluvia alrededor Adentro en casa es acogedor Pero si salimos a disfrutar Con paraguas no nos vamos a mojar Toma, un paraguas Gracias Johnny El clima cambia, es así Pero estoy siempre feliz Es más bonito sonreír A ver, ¿qué viene ahora? El viento sopla sin cesar Levanto muchas hojas al calzar Los cometas alto van a volar ¡Tú puedes! Y el viento no para de soplar La nieve blanca y brillante Un riego de nieve vamos a hacer Te falta la nariz Cuando salgo al patio a jugar ¡Aquí tiene! ¡Sí! Con mucha ropa me tengo que abrigar ¡Sí! El clima cambia, es así Pero estoy siempre feliz ¡Es tan nervoso! ¿De verdad? ¡Quiero verlo! ¡Es más bonito sonreír! El clima cambia, es así Pero estoy siempre feliz ¡No te caigas! Es más bonito sonreír ¡Oh! ¡Jeje! 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 Feliz iba el granjero Feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa Llamó a su esposa Tra la 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 llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo Tra la 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 La, 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 la vaca llamó al perro El perro llamó al gato, el perro llamó al gato La, 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 el perro llamó al gato El gato al ratón, el gato al ratón La, 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 el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerzas y al coche reparó En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿Puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí, I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Johnny, yo voy Te tengo, vamos a merendar ¿Té? Sí, por favor ¿Cuchara? Gracias De nada Se portaron muy bien hoy Así que se merecen un regalito ¿Quién sacó las galletas del bote de galletas? Hermano, ¿tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? Sí, tú No, yo no fui Entonces, ¿quién? ¿Tú, pequeño Johnny? Veo que te gusta el azúcar ¿Tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú No, yo no fui No, yo no fui Entonces, ¿quién? Papá ¿Tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién? ¿Quién, yo? Sí, tú Ay, no, yo no fui Entonces, ¿quién? ¡Mami! ¡Mami! ¿Tú sacaste las galletas del bote de galletas? ¿Quién, yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? Veamos Ya sé quién tomó las galletas del bote ¿Cómo? Bingo sacó las galletas del bote de galletas Bingo sacó las galletas del bote de galletas Sí, tú ¿Es verdad? ¿Quieren? Sí, por favor Todos comimos las galletas del bote de galletas Todos comimos las galletas del bote de galletas ¡Deliciosas! De esta forma me despierto Me despierto, me despierto De esta forma me despierto Temprano en la mañana Vamos todos a aplaudir Aplaudir De esta forma me lavo la cara, me lavo la cara, me lavo la cara De esta forma me lavo la cara temprano en la mañana Me lavo la cara temprano en la mañana De esta forma cepillo mi diente, cepillo mi diente De esta forma cepillo mi diente temprano en la mañana Cepillo mi diente temprano en la mañana De esta forma me peino el cabello, me peino el cabello, me peino el cabello De esta forma me peino el cabello temprano en la mañana Me peino el cabello, temprano en la mañana De esta forma me pongo la ropa, me pongo la ropa, me pongo la ropa De esta forma me pongo la ropa, temprano en la mañana Me pongo la ropa, temprano en la mañana De esta forma me voy a la escuela, me voy a la escuela, me voy a la escuela De esta forma me voy a la escuela, temprano en la mañana Me voy a la escuela Aprender Me gustan las montañas y las colinas, me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum ¡Gracias! 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 Tres gatitos perdieron sus guantes y se echaron al llorar ¡Oh mami, mami! Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes o se quedan sin pastel ¡Oh miau, 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 miau! Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes y se echaron a cantar ¡Oh mami, mami! Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus guantes y a comer sus pastelitos Miau, 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 que rico pastelito Tres gatitos comían pastelito y ensuciaron sus guantes ¡Oh mami, mami! Nuestros sentimos ensuciamos los guantes ¡Oh mami, 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 mami! Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau 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 Ya nos vamos a jugar Duerme bien mi bebe Mi bebe cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebe Descansando en la noche Hasta que llegue La mañana frente a la ventana Duerme bien mi bebe Mi bebe cariñoso Hay rosas muy bonitas Alrededor de ti Duerme bien mi bebe Descansando en la noche Duerme bien mi bebe Y ten dulces sueños Duerme bien mi bebe Mami, mami, tengo hambre Tienes algo rico para darme Mami, mami, tengo hambre Tienes algo rico para darme Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich tan rico a la vez Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich tan rico a la vez Para mí ¡Oh, oh! ¿Podemos ponerle una rodaja de tomate? Sí, claro que podemos ¡Mmm! Una rodaja de pan y una rodaja de Es una rodaja de jamón y el sándwich hasta hecho Podemos agregarle tomate ¡Sí, podemos! Y lechuga también Le ponemos mantequilla al pan Algo rico para untar ¡Bien hecho! Se ve delicioso y sano también ¡Delicioso! ¡Yujú! Mami, ¿podemos hacer otro sándwich? ¡Claro que sí! ¡Yujú! ¡Sí! Hagamos un sándwich para comer Hagamos un sándwich sano y rico a la vez Hagamos un sándwich para comer ¡Vuelve a intentarlo! Hagamos un sándwich sano y rico a la vez ¡Para mí! ¡Uuuh! Una rodaja de pan y algo dulce también Le ponemos mantequilla al pan y algo dulce también ¡Le ponemos mantequilla al pan y algo dulce también! ¡Sí, está listo! ¡Están listos para comer! ¡Le ponemos mantequilla de maní! ¡Claro que podemos! ¡Dulce y sano a la vez! ¡Uuuh! ¡Perfecto! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Yupú! ¡Mmm! Ovejita negra tienes rana hoy ¡Sí, señor! Tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra tienes rana hoy ¡Sí, señor! Tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana ¡Sí, señor! Tres bolsas tengo yo ¡Sí, señor! Tres bolsas tengo yo No logro alcanzarte ¿Será que algo estas buscando? Una taza te daré Y jengibre le pondré Una taza te daré Y jengibre le pondré Ganso 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 Por donde andas deambulando No logro alcanzarte ¿Será que algo estas buscando? Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Los patitos pasan ya Cantando su cua 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco Ten monito, sano sanito Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Ajá En la cama nada de saltar Muy sano Johnny ¿Ah? Mmm Tres monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó ¿Hola? Mamá llamó al doctor Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Mamá llamó al doctor Y el doctor Y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Ten ¿Mmm? No se cayó y la cabeza se golpeó No se preocupen monitos No se preocupen monitos No se preocupen monitos Estarán bien El monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Oh Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó ikk Jajajaja Ningún monito salta en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor Y el doctor le contestó Lleve a sus monitos de vuelta a su cama Ja 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 Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta Abro cinco, seis Recojo los lápices Siete, ocho, los acomodo Nueve, diez, una gallina ¡Ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso No te han educado bien Te haré jugar un poco Y te educare también Mi gatita se ha enojado Con el perro juguetón Que perro mal educado Yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado A su casa regresó Le bañé con la manguera Y el agüita le animó ¡Mira eso! ¡Wow! ¡Hola! ¡Hola! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Sígueme! ¡La escuela es asombrosa! Hola niños Soy Patricia Yo seré su maestra Empecemos el día con diversión Saludándonos con esta canción Con la mano saludar Y nuestra amistad Así va a empezar ¡Hola! Si sienten vergüenza Lo intentaremos otra vez Aprender a disfrutar Saludando a los demás ¡Hola a todos! Soy Emi, amigos ¡Hola! Soy rubia Con ojos marrones Con la mano saludar Nuestra amistad Así va a empezar ¡Ey, Emi! ¡Sonríe! ¡Hola! Aprender a disfrutar Saludando a los demás ¡Hola a todos! Soy Johnny ¡Sí! Voy en patineta ¡A todas partes! Con la mano saludar Nuestra amistad Así va a empezar ¡Vamos, Johnny! ¡Sí! ¡Después es mi turno! Aprender a disfrutar Saludando a los demás ¡Hola a todos! Soy Mónica ¡Sí! ¿Te gusta mi vestido morado? Con la mano saludar Nuestra amistad Así va a empezar ¡Hola, Lee! Aprender a disfrutar Aprender a disfrutar Saludando a los demás ¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Hola! Soy Lee Y yo soy Sio ¡Nos gustan los Legos Y el Kung Fu! Con la mano saludar Nuestra amistad Así va a empezar Aprender a disfrutar Saludando a los demás ¡Hola a todos! Soy Laura ¿Quieren bailar y jugar? Aprender a disfrutar Saludando a los demás Vamos a tomarnos una foto Todos juntos ¡Digan hola! Peluquero, peluquero ¡Corte mi pelo! Peluquero ¿Cómo está? Mi pelo Vengo a cortar Bien cortito Lo querré Porque así Me sienta bien Peluquero Peluquero Pon atención Quiero dar buena impresión Bien cortito Lo querré Mis orejas Quiero ver Peluquero Peluquero Sepa usted Mi corte Me sienta bien Es como me gusta a mí Y me hace sentir feliz Peluquero 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 Sigalú, Sigalú Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un digno, divertido y se llama Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo Sacude tu cabeza y empieza a saltar Sigalú, Sigalú Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado Sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito Rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Gígalo, Gígalo Haz como un pingüino y toca tu nariz Cierra un ojo y siéntelo así Levanta las cejas, haz como una rana Muévete despacio como un astronauta Gígalo, Gígalo Punta de los pies como las jirafas Salto de rana y ríe a carcajadas Uh, 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 Gígalo Uh, 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 Gígalo Uh, 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 Gígalo, Gígalo ¿Te gusta, Johnny? ¡Guau! ¿Quieres montar el carrusel? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ok! Ya llegamos. ¿Quieres tomar algo? Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? ¡Uy, caballo en un sofá! Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? A una bata bailar Por la bahía Por la bahía ¿Donde crecen sandías? ¿Cuál quieres? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? Un gato con gorra Por la bahía Por la bahía Donde crecen sandías A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez? Un gato con gorra Por la bahía ¡Miu! ¡Miu! ¡Prr! ¡Vamos! ¡Miu! 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 Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Buen día, despiértate ya Despierto en la mañana y salto de mi cama Afuera brilla el sol ¡Qué hermoso día es hoy! ¡Qué linda es la mañana! ¡La luna ya se fue! ¡El sol brilla muy fuerte! ¡Qué hermoso día es! ¡Qué linda es la mañana! ¡La luna ya se fue! ¡El sol brilla muy fuerte! ¡Qué hermoso día es! ¡Buen día, despiértate ya! 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 ¡Buen día! ¡Buen día, despiértate ya! Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Buen día despiértate ya Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Wow! Una patata, dos patatas, tres patatas, cuatro, cinco patatas, seis patatas, siete patatas más Ocho patatas, nueve patatas, diez patatas más Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos ¡Y una! Bien chicos, hoy vamos a aprender los siete continentes Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, África, Australia, Europa Son siete Siete Siete, 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 siete continentes del mundo Veamos qué animales habitan en cada uno Norteamérica, Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, 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 Australia, Europa Son siete Siete, 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 siete continentes del mundo El norte es arriba, el sur es abajo Forman hemisferios de la tierra Son dos los polos, miren y aprendamos El norte muy arriba y el sur bien abajo Norteamérica, Sudamérica, Antártida y Asia África, Australia, Europa Son siete, 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 siete Siete continentes del mundo Siete, 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 siete Siete continentes del mundo Adoro nuestro planeta La pequeña Bob y Pip perdió a sus ovejas Y no sabe dónde estarán Déjalas libres, no las busques más Verás que pronto volverán La pequeña Bob y Pip se sentó a esperar Deseando que pronto regresen La noche pasó, el día llegó Y al bosque muy pronto partió Busco entre los arbustos, busco por el río Busco entre los árboles altos Y sin descansar, busco y busco Hasta que a la casa de su abuela llegó Y se sorprendió Y se sorprendió, pero se alegró Al ver que sus ovejitas Estaban ahí, se habían perdido Y su abuelita las cuidó La pequeña Bob y Pip perdió a sus ovejas Y salió al bosque a buscarlas Buscó y buscó Y las encontró Y con sus ovejas volvió Sube a tu coche Pip, pip, pip En la carretera o navegando en el mar Suena el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Brum, brum, brum Pip, pip, pip Nino, nino Hom, hom, hom Lucho en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Son los sonidos de vehículos Este es un coche y hace Brum, brum, brum Brum, brum, brum Este es un barco y hace Swish, swish Uno va en el coche Camino a casa Adiós, nos vamos Otros navegando por el mar Jujú, splash Sube a tu coche Pip, pip, pip En la carretera o navegando en el mar Chucho en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Brum, brum, brum Pip, pip, pip Nino, nino Hom, hom, hom Chucho en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos ¿Nos cambiamos de lugar? ¡Sí! Son los sonidos de vehículos Este es un tren y hace Chuchu, chuchu Chuchu, chuchu Este es un avión y hace Uno por las vías En el tren ¡Qué veloces! Otro en el avión Por las nubes Allá va Sube a tu coche Pip, pip, pip En la carretera o navegando En el mar Chuchu en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Brum, brum, brum Pip, pip, pip Nino, nino Hom, hom, hom Chuchu en el tren En el avión Son los sonidos de vehículos Niños, acérquense Son los sonidos de vehículos ¡Genial! ¡Gracias! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de marchar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de marchar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de girar Si tú tienes la razón Y no hay oposición No te quedes con las ganas de girar Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de cabecear Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de cabecear Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes muchas ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de chasquear los dedos Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Ponejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito muy veloz en el bosque se escondió Conejito saltarín Conejito saltarín Salta y salta en el jardín Por allá se escapó y en un arbusto se escondió Un perrito se acercó y el conejito encontró Conejito muy veloz en el bosque se escondió Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú, mi niña Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Sobre la leche vuela shu 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 Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Vacas se comen ramos de flores, vacas se comen ramos de flores, vacas se comen ramos de flores, salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú, salta, salta, salta y alú, salta y alú mi niña Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Pinto el tren rojo en azul Salta y alú mi niña Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta, salta, salta y alú Salta y alú mi niña Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiri-ri-ri-ram-tam-tam-tam-tam Tiri-ri-ri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar Música con mi violín Una trompetita quiero yo Una trompetita para mí Linda música tocar En trompeta y violín Tiri-ri-ri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Tiri-ri-ri-ram-tam-tam-tam-tam-tam Linda música tocar En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar y tambores disfrutar Una campanita quiero yo, una campanita para mi Linda música tocar, campanita disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, campanita disfrutar Una pandereta quiero yo, una pandereta para mi Linda música tocar, panderetas disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo, que no clarinete y banjo Linda música tocar, instrumentos disfrutar Tiram tam 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 tam, tiram tam 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 Linda música tocar, instrumentos disfrutar El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con el dedo, con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 baila Baila con el codo, con el codo, 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 codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero baila, 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 baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el hombro, con el hombro, hombro, hombro Con el codo, 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 con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cabeza, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con la cola, con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, con la mano, mano, mano Con el dedo, 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 así baila el marinero El marinero baila, 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 baila El marinero baila, baila con la rodilla, con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, 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 con el codo, codo, codo Con la mano, 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 con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero, el marinero baila Baila, 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 el marinero baila Baila con el pie, con el pie, pie, pie Con la rodilla, rodilla, rodilla Con la cola, con la cola, con la cabeza, cabeza, cabeza Con el hombro, hombro, hombro Con el codo, codo, codo Con la mano, mano, mano Con el dedo, dedo, dedo Así baila el marinero